Y es un trabajo que hay que destacar y felicitar especialísimamente a los equipos técnicos que lo han desarrollado, no solamente en la versión impresa, sino en particular, como han podido ustedes apreciar, en la versión de sede, que nos permite un acceso múltiple, dinámico y absolutamente exhaustivo de un determinado momento de la historia electoral de Bolivia. Creo que debemos sentirnos orgullosos de contar con profesionales de esa capacidad y con un resultado tan notable. Esta es mi primera reflexión que creo que hay que plantearla sin ningún tipo de reticencia, porque cuando las cosas se hacen bien, cuando se hacen con excelencia, uno debe reconocerlas y felicitar a quienes han llevado adelante esa iniciativa. Una breve referencia a personas que han trabajado históricamente en el tema de la especialidad en elecciones, cuando el país no tenía ningún tipo de información y el acceso a los datos electorales era una aventura verdaderamente casi imposible de lograr, y se logró, no solamente en el periodo que analizamos, sino antes. Básicamente quisiera recordar a José Agustín Morales, que en su libro, Los primeros 100 años de la República, hace un recuento interesantísimo de los procesos electorales que vivió Bolivia desde el siglo XIX, estoy hablando de una publicación de 1925. En periodos más recientes, recordar un pequeño libro de Walter Ríos Gamboa, que fue miembro de la Corte Electoral en la década de los años 70, que hace las primeras aproximaciones no oficiales, pero bastante fidedignas del tema electoral. Recordar el trabajo enciclopédico del doctor Costa Ardús, que ha recopilado información sobre todo legal de los procesos electorales. Subrayo particularísimamente el trabajo del expresidente de la Corte Nacional Electoral, Salvador Romero Vallivian, que es, a mi entender, el mayor especialista en temas de geografía electoral y de evolución electoral en lo que fue una investigación personal que luego volcó a la propia Corte Nacional Electoral. Y finalmente el trabajo de Carlos Cordero, que ha desarrollado también importantes investigaciones sobre el tema. No puedo dejar de mencionar a Fundemos, a la Fundación Hans Aider y a la Fundación Conrad Adenauer, que han contribuido de manera significativa, además del esfuerzo extraordinario que hoy conocemos del PNUD y de la Embajada de Suecia. Esto porque creo que la construcción de una realidad que hoy tenemos, no se explica sin el esfuerzo muy difícil, ínprobo personal no necesariamente respaldado por ninguna institución o con el apoyo internacional que permitió este resultado. Segundo elemento. Estamos hablando de historia. Y la historia electoral no comienza en 1979. La historia electoral de Bolivia comienza en 1840, cuando es elegido presidente el general José Miguel de Velasco. La primera elección por voto directo censitario o calificado, que establece una estructura histórica. El proceso electoral, la historia electoral boliviana, tiene una etapa 1 entre 1840 y 1951, una etapa 2 extraordinariamente importante, con el voto universal que se aplica por primera vez en 1956, después del decreto del presidente Paz Estén Soro, el 21 de julio de 1952, y ese periodo puede terminar, o termina de hecho, en 1978, el momento en que la dictadura del general Banzer intenta una elección cuyo nivel de fraude es tan significativo que no puede considerarse seriamente, y pasamos a esta historia que estamos viendo. Por lo tanto, es importante destacar que hablamos de una larga historia electoral que no comienza en 1979, aunque es claro que a partir de 1979, el desarrollo del proceso electoral está vinculado con el desarrollo de la construcción democrática que hace la sociedad boliviana. Permítanme en ese contexto una observación o una sugerencia para una nueva edición. La sugerencia es un capítulo de introducción histórica, un capítulo que incorpore todo el proceso electoral boliviano, mucho más sencillo, con datos básicos simplemente, de los resultados generales, desde 1840 hasta 1978, que pueda ilustrar a quien se acerque al tema electoral boliviano sobre esa realidad previa a la de 1979, lo que puede ser interesante para complementar la visión de la línea histórica electoral boliviana. Un par de observaciones menores al texto, puedo estar equivocado, pero me da la impresión de que el análisis de resultados electorales en las elecciones generales, desde 1997, no considera de manera separada el voto presidencial del voto de candidatos uninominales. El resultado de los candidatos uninominales y el porcentaje de votos a veces era mayor al obtenido por los candidatos presidenciales del mismo partido o al revés. Creo que habría que hacer un discernimiento porque la aparición del voto uninominal, que está por supuesto expresado en el Atlas, pero no tiene una diferenciación de resultados. Y una incógnita que me surgió a partir de la primera elección de voto popular en países fuera de Bolivia, en el caso de la elección de 2009 en cuatro países, porque no sé si el Tribunal Supremo Electoral tiene como cifra oficial del resultado final de las elecciones el porcentaje obtenido por los candidatos en la elección sólo en Bolivia o la suma de la elección obtenida en Bolivia y obtenida en los países extranjeros donde se ha aplicado. Porque hay dos cuadros, hay un cuadro que plantea el resultado con votación en el extranjero y otro cuadro que plantea el resultado en elección solamente en territorio nacional y me da la impresión de que los porcentajes oficiales que conocemos del Tribunal Supremo Electoral son los que no cuentan el voto en el exterior. Pero es más una curiosidad. Permítanme un brevísimo paréntesis personal. El trabajo intelectual que realicé a partir de 1983 en mi libro Presidentes de Bolivia entre urnas y fusiles hace un recuento de la historia electoral boliviana en un momento en el que usábamos calculador y no computador y en un momento en que no había forma de encontrar los datos objetivos que luego estamos encontrando gracias al aporte del Tribunal. El segundo apunte, la satisfacción de haber contribuido con la reforma constitucional de 2004 a la incorporación de la Asamblea Constituyente, la incorporación del referéndum como un instrumento de participación ciudadana en la política y en la democracia y la incorporación de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas con derecho a representación política junto a los partidos políticos que fueron parte del aporte que hicimos en la reforma constitucional de 2004. Y finalmente la particular satisfacción de haber presidido el primer referéndum democrático de la historia de Bolivia que fue el referéndum de Edo Carburos el 18 de junio de 2004. El segundo de la historia porque el primero se hizo en 1931 pero de una manera restringida y no a partir del voto universal y de las características, digamos, políticas y de propuesta que abrió el referéndum del año 2004 a lo que sumo la convocatoria que hice a la primera elección de prefectos que se concretó en diciembre del año 2005. Dicho esto, creo que es fundamental encontrar algo clave en este libro, en estos tres libros. La continuidad histórica de un proceso democrático construido por la sociedad boliviana. El hecho de que el 10 de octubre de 1982 producto del proceso de lucha por la democracia que se inicia en 1978 marca una lógica de la sociedad boliviana y marca una continuidad de participación que nos permite ver una evolución del proceso político y de las fuerzas políticas que componen ese proceso sin los cuales y sin ese momento nos es imposible entender el momento que hoy vivimos. Mi interpretación es que las transformaciones que surgen a partir de la elección del 18 de diciembre de 2005 que lleva al gobierno al presidente Morales son la consecuencia de una construcción democrática preexistente. Una construcción democrática preexistente de la que no se puede ni se debe prescindir y que además permite un conjunto de acontecimientos que marcan ese cambio desde la perspectiva del movimiento de partidos políticos y desde la perspectiva de la propuesta histórica de largo plazo que ha hecho el actual gobierno. Esto es una cuestión para mí fundamental. pueden producirse y de hecho se producen importantes quiebres importantes momentos complejos traumáticos en los que parece que hay una suerte de capas tectónicas que se mueven que no cortan en pedazos que se separan se olvidan o se niegan sino que simplemente acumulan y construyen una determinada realidad. Esa determinada realidad muestra en lo particular desde 1979 a hoy una extraordinaria vocación democrática del pueblo boliviano. Una extraordinaria vocación democrática que puede tener sus elementos y de hecho tiene sus elementos de paradoja. ¿Cuáles son los elementos de paradoja? No hay necesariamente una correlación entre el voto que yo como ciudadano doy para elegir un presidente y un senador y un diputado de mi circunscripción y el reconocimiento que como ciudadano hago de esos representantes. Voto por esas personas pero cuando tengo que interpelar al Estado escojo mecanismos de presión o movimientos sociales o agrupaciones vecinales o núcleos gremiales o núcleos sindicales que buscan el diálogo directo con el poder ejecutivo pasando por alto los mecanismos de intermediación que teóricamente yo mismo como ciudadano construí en el momento de votar. Esto que es paradójico muestra una gran dinámica y debe recuperarse la idea de que nuestro sentido de participación cívica es un sentido extraordinario e intenso. Cuando somos convocados a votar vamos a votar. ¿Dirán que el voto es obligatorio? Mi impresión es que si el voto no lo fuera si el voto no fuera obligatorio nuestro nivel de participación seguiría siendo alto menor probablemente que el que hoy tenemos pero alto. El promedio de participación de los votantes en los procesos de elecciones generales tiene una línea el de referéndum tiene otra y el de elecciones municipales tiene otra. El más alto el de las elecciones presidenciales que siempre ha estado por encima del 70% cuando no era un promedio del 80%. Es cierto que en los últimos 10 años esa participación se ha ampliado y es mayor pero no es cierto que la brecha entre la participación de los votantes a partir del 2005 sea muchísimo más alta que la que teníamos en elecciones anteriores. Un aspecto fundamental que es clave para entender el desarrollo del proceso político boliviano es la crisis del año 2003. En términos específicos electorales esa crisis marca el fin de una etapa de partidos políticos. Los partidos políticos que hoy día podríamos considerar históricos o desaparecen o se debilitan a un grado tal que el escenario de partidos cambia radicalmente de manera similar a lo que ocurrió en 1952. Eso plantea una reestructuración de nuestro voto. El voto atomizado el voto que estaba entregado a varias fuerzas políticas en rangos de 30 25 20 15% pasa a partir del año 2005 a rangos de votación polarizada no atomizada y a partir de dos opciones electorales. Tanto el 2005 como el 2009 tenemos a un candidato ganador neto con mayoría absoluta lo cual es un elemento muy significativo. El presidente Morales logra un triunfo por mayoría absoluta por primera vez después de 1966. El último presidente que había obtenido mayoría absoluta fue René Barrientos en la elección de ese año. Las elecciones en el periodo democrático previo a 2005 son elecciones de mayorías relativas que hemos denominado democracia pactada. y que hemos calificado de democracia pactada neoliberal calificación que me parece excesiva e insuficiente. El riesgo de esquematizar las cosas entre buenos y malos entre definiciones simplistas me parece que no permite entender la complejidad del momento. La democracia pactada sobre todo en su primera fase tuvo méritos tuvo posibilidades de construir mayorías que en ese momento no era posible construir de otra manera. se debilitó se envileció y acabó impactando de tal manera a la propia realidad política que implosiona el sistema de partidos. El desafío hoy es la construcción de un nuevo sistema de partidos. ¿Tenemos un nuevo sistema de partidos? En mi opinión no. Lo que tenemos es una tendencia hegemónica del partido de gobierno un conjunto de organizaciones que todavía no han consolidado su rango y rasgo de partidos políticos genuinamente nacionales quizás hay dos tendencias ahí Movimiento Sin Miedo y Unidad Nacional pero no lo suficientemente consolidadas y evidentemente no hay un escenario de pluralismo político que nos permita entender una realidad no de eliminar las mayorías sino de pasos comunicantes que nos permitan que la democracia funcione en ese sentido de balance entre la mayoría y la minoría la mayoría está representada ejerce el poder toma decisiones la minoría no ha logrado articular su representación parte por sus propias insuficiencias parte por una cierta actitud autoritaria del poder dominante en este momento la construcción de un nuevo sistema de partidos es un desafío histórico pendiente creo que es necesario creo que es saludable para una democracia la estructuración de un sistema de partidos en el que la mayoría tenga la posibilidad del contraste de la minoría la mayoría ejerce el gobierno y toma decisiones y la minoría se ve representada legítimamente por quienes pueden establecer diálogo confrontación o interpelación este es un mecanismo que no quita la posibilidad de que tú tengas un proyecto histórico de largo aliento y esa es una lectura muy interesante cuando uno ve los mapas cuando uno ve la coloración de los mapas políticos en el periodo 79-2002 y lo que pasa a partir del 2005 que demuestra una transformación y que demuestra la implosión de un sistema político el segundo elemento que quiero subrayar es que el mecanismo de garantía de las elecciones es decir que sepamos como ciudadanos que nuestro voto no será traicionado por el fraude es un mecanismo que se prueba espectacularmente el año 2005 hay que recordar que el presidente Morales gana las elecciones con mayoría absoluta 54% de los votos contra 28% del candidato opositor el expresidente Jorge Quiroga con la constitución de 1967 y con las reglas de juego electorales de lo que si nos ponemos en las etiquetas sería el sistema neoliberal la etiqueta no creo en ello pero quiero subrayar si Morales ganó con las reglas del antiguo sistema para hablar de este quiebre que a mi me parece un poco forzado que quiere decir eso que la sociedad boliviana fue capaz de construir un mecanismo electoral creíble en el que la oposición que asumía que el estrato de poder y las élites que controlaban el poder podía cederlo y lo hizo a partir del voto y no a partir de la violencia el gobierno del presidente Morales que llega después de la crisis del 2003 que sin duda es un momento complicado violento lo hace a través del voto popular con las reglas del juego existentes ¿por qué? porque habíamos construido una base de credibilidad de nuestro sistema de voto yo quiero subrayar el hecho extraordinario de que en 1991 en el gobierno del presidente Pazamora se establece la nominación de una nueva corte nacional electoral que garantiza una credibilidad que nuestro sistema electoral nunca había tenido el problema histórico de las elecciones en Bolivia era el fraude era primero el voto calificado y exclusivo para las élites no votaba nadie comillas no votaban los analfabetos no votaban los indígenas no votaban las mujeres es decir era un voto que simple y sencillamente parcelaba de tal manera el sistema de elección que nadie tenía real representación genuina del conjunto del país pero si a partir del 56 tuvimos voto universal lo que no tuvimos es un voto transparente la construcción del voto transparente es un resultado extraordinario y exitoso exitoso de la democracia que nace el 10 de octubre de 1982 esto que quiere decir esto quiere decir que no solamente acumulamos pasivo en nuestra historia acumulamos activos en nuestra historia activos que buscaban resultados creíbles legitimidad y certeza del votante de que ese voto iba a ser respetado probablemente una de las razones por las que la democracia pactada se debilitó es porque el votante votaba por el candidato A originalmente enemigo del candidato B y acababa aliándose el candidato A por el que yo había votado con el candidato B por el que yo nunca votaría eso genera susceptibilidad desconfianza hay que entender el contexto del momento histórico previo cuando se hace el pacto por la democracia en 1985 entre paz estamos viviendo un momento en el que se busca la resolución de una crisis económica podemos juzgarla negativamente nos gustará más o nos gustará menos pero hay una razón que explica la necesidad de construcción de mayorías ¿por qué? porque tuvimos el trauma de la unidad democrática y popular ¿cuál fue el trauma de la unidad democrática y popular? la imposibilidad de un presidente si le suazo con mayoría incuestionable de los votantes que tenía minoría en el parlamento y al no tener mayoría parlamentaria fue bloqueado y la crisis económica que no pudo administrar se agudizó mucho más esa lección fue aprendida el año 85 y se establece la construcción de un pacto que permita la gobernabilidad a través del Congreso la lección del fracaso progresivo de la democracia pactada es la construcción de un escenario político nuevo que es el que estamos viviendo hoy ¿cuál es el riesgo o el desafío de este escenario político? vamos a construir vasos comunicantes que se rompieron en la implosión del año 2003 ese es un desafío para las dos partes sin ninguna duda para gobierno y para oposición pero más para el gobierno el gobierno tiene el poder controla dos tercios de la asamblea y por lo tanto puede generar espacios de diálogo es más difícil que la oposición lo pueda hacer porque es muy débil es una concesión absurda del gobierno no yo creo que es un ejemplo de construcción de procesos democráticos de largo plazo mucho más cuando tú tienes dos características que te acompañan legitimidad a través de un 64% de los votos obtenidos en 2009 y convocatoria si no tienes miedo ni riesgo puedes abrir tu espacio de diálogo un espacio de diálogo para construir un sistema plural un sistema con igualdad de oportunidad política la recomposición de la sociedad boliviana permite hoy a quienes están en el centro del poder con tranquilidad sin susceptibilidades el abrir su espacio de diálogo esa es la lección histórica del proceso electoral boliviano una lección histórica que está ahí termino diciendo y me parece claro la acumulación de experiencia es el gran legado que nos deja la historia la acumulación de experiencia de los éxitos y de los fracasos para continuar en la línea del éxito y para corregir la línea del fracaso nunca la negación del pasado podremos cuestionarlo podremos objetar ciertas cosas o muchas cosas del pasado pero si no nos miramos en el espejo del pasado no podremos comprender cómo estamos donde estamos qué es lo que hemos hecho para estar donde estamos y cómo nos podemos y debemos proyectar no creo en una lógica de descalificación absoluta de todo lo que se hizo antes porque eso sería negar la propia sociedad boliviana no olvidar nunca que el proceso democrático iniciado el 10 de octubre del 82 es el resultado de la lucha popular expresada en partidos políticos que en su momento por poner un ejemplo obvio 1952 y el MNR representaron a la mayoría de los bolivianos lo que pasó luego con el MNR es otra historia estoy poniendo simplemente un ejemplo lo que quiero decir es el que un partido hubiera apartado su lógica de funcionamiento de sus orígenes no quita que esos orígenes permitieran una transformación no podemos explicar hoy el proceso político que estamos viviendo sin la crisis del 2003 no la podemos explicar sin la democracia del 82 no la podemos explicar sin la dictadura del periodo 64 82 y no la podemos explicar desde luego sin la revolución de 1952 la historia electoral en un país turbulento volátil y tradicionalmente inestable es una cosa muy interesante porque ese país volátil turbulento e inestable tiene una vocación cívica de la que debemos recoger toda su dinámica toda su fuerza toda su potencialidad los bolivianos creemos en el voto apostamos por el voto y hemos conseguido grandes transformaciones históricas con el voto